Bueno ya estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine, como pueden haber visto el avance fue de Ralf el Demoledor, una película que se estrenó precisamente el viernes y que es uno de los proyectos, precisamente de esos proyectos que están surgiendo a partir de la venta de, bueno, de que John Lasseter llegó a la dirección de Disney y pues lo que sea de cada quien a partir de Enredados y esta película que no son así como que las obras maestras tipo El Rey León o Toy Story, sí son películas muy recomendables. La historia, como pueden dar cuenta, no es un videojuego adaptado a cine, es una película que está ubicada en el mundo de los videojuegos. De hecho inventan un juego, ¿no? Sí, el Break It Ralph o Ralf el Demoledor, que es como una parodia de Donkey Kong, del primerito, del Donkey Kong que aventaba los barrilitos y el Mario tenía que esquivarlos, es más o menos como una parodia eso. Ralf es un, pues es un, no es un monstruo, sino es una persona como de 2.7 metros de altura que está destruyendo edificios y este Fix It Felix, que es el, vamos a decir que es como el homenaje a... Félix se arregla todo, ¿no? Ajá, el homenaje a Mario de ese entonces, ¿no? del Donkey Kong, es el héroe principal, ¿no? Que entonces, en este, fuera del juego, Ralf ya está así como que cansado de ser el villano, ya está harto de que siempre le estén dando todo reconocimiento al personaje principal que es Félix. Entonces, eh, decide salirse del juego y, pues sí, se sale precisamente por una de las áreas de alimentación para demostrar que es algo más que un simple villano, ¿no? Entonces, esto provoca una serie de desperfectos en el mundo de los videojuegos y aparte llega a diferentes mundos como Hero Duty, que es como también una, un homenaje a Halo. Y después llega a lo que es este Sugar Rush, que es un, vaya, pues son puros homenajes, ¿no? a Mario Kart, donde ahí conoce al personaje de, de Benelo Pepón Shredds, que es, en inglés es Sarah Silverman y en español es la Chilindrina. Órale, el contraste. Entonces, ahí ya se desprenden tres historias, ¿no? Ya el, el Ralf que quiere, tiene que regresar a su, a su videojuego si no puede provocar un caos en todos los mundos de los videojuegos, que son también las intenciones de la, de la Benelo Pepón Shredds, está la relación entre ellos dos y el homenaje alrededor a todos los videojuegos, ¿no? Entonces, obviamente es una película de Disney, ya sabemos el, el mensaje Disney que hay de, de fondo, sin embargo yo creo que las partes más rescatables de la película, en sí no, no es, es un mensaje cursi, pero no al grado del, 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 de la cursilería barata, ¿no? Digo, es un, cursi en el sentido de que es como que el típico mensaje de Disney. Lo bueno es que los personajes están bien hechos, digo, en inglés es John C. Rayleigh, en español no identifique el nombre, creo que es una persona que ya trabaja en, en animación aquí en México. A menos no fue a dar ramones, ¿no? Ah, afortunadamente. Hay que recordar que la, a mí la chilindrina aquí cuando le dije a, al señor Briandes, pues sí, como que sacó de onda, sí puede chocar un poquito, pero hay que recordar que esta mujer pues empezó su carrera como en doblaje. A mí no me molestó tanto, pero obviamente sí, siempre es bueno también escuchar la versión en inglés, ¿no? Porque muchos de los chistes se pueden perder, ¿no? Los chistes originales que hacen. En la traducción, ¿no? Se pierden en la traducción. Ajá, exactamente, se pierden en el doblaje. Entonces, lo, lo, lo que más fortalece aquí la, la película es el homenaje que hacen en los videojuegos. Todo este mundo, como lo dije hace un momento, Rick Moore es un director que ya había trabajado en los Simpsons y principalmente en Futurama. Y mucho de este mundo donde, donde se, donde está como la terminal de los videojuegos me recordó al mundo del internet en Futurama en un episodio ya, este, de los primerillos episodios que hicieron. Entonces, eso está, eso está muy suave. No es una, no es una, no es un homenaje clavado, o sea que no se preocupen. Las personas que son fans de los videojuegos la pueden disfrutar, los que no somos tan fans de los videojuegos también la pueden disfrutar. Como que siento que ese es el gancho, por ejemplo, la película animada, pues de entrada es el gancho para los niños, ¿no? Porque pues les gusta ver esas cosas. Pero siento que para los retro, los que ya estamos como clavitos, el gancho es ver al Sonic, ver al Pac-Man, están todos los Street Fighter, los fantasmitos de Pac-Man. Entonces, yo creo que ese es como el, el golpe de mercado técnico. Exactamente. Para los old school y para los nuevos, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, viene el homenaje ese de Donkey Kong, viene el homenaje a Halo, viene de Mario Kart, que Mario Kart yo creo que es uno de los juegos más populares, ¿no? Entonces, visualmente, digo, no es, no está, no le, no está a la altura de Pixar, pero no le pide tampoco nada, creo que están a un nivel muy bueno. Y otra cosa, el único defecto que él ha encontrado en la película es que a lo mejor son tantas, tantas, eh, tramas, por decir, está la trama de que él se quiere salir del videojuego, ¿no? Luego la relación entre él y la, y la, y la personaje de, de, ay, se me olvida el nombre, es que está bien raro, la, Benelope, Bon Shreds, y también está el problema de lo que los, el mundo de los videojuegos se va a destruir. Entonces, al final sí lo resuelven, pero lo resuelven como de una manera medio caótica, no estoy diciendo que afecte totalmente a la película, pero al final sí se siente un poquito apresurada, sin embargo, digo, la recomiendo totalmente, repito, no es una obra maestra, ni es una película que va a ser como que va a marcar la era de la animación de Disney, Pero sí marca un muy buen paso, otro escalón más, después de enredados, hacia un, como que, a buenos términos para Disney, porque acuérdense que Disney antes era la onda en la animación y después hubo como un bache, ¿no? Películas como Chicken Little y, y Mr. Robinson para mí son horribles, y ya llegan estas otras dos películas que ya se va por un buen camino, entonces la recomiendo ampliamente, señor. Yo te iba a hacer una pregunta, ¿pasaron un corto antes de la película? Llegué tarde, no lo vi, Paper Man, se llama entonces. No, es que leí también cosas de que el corto estaba curado, de que no sé qué. Sí, no, llegué tarde, llegué tarde, no llegué a ver los avances, ya nomás llegué directamente y me puse los lentes y... Ah, era en 3D, no, aparte, ¿no? Sí, pero si la quieren ver en 3D o no, digo, yo nunca le he visto mucho beneficio al 3D, creo que a veces hasta me molestan los lentes. No, el 3D, desde que descubrí el 3D sí creo que, si están las dos opciones, la única película que me he arrepentido de ver en 3D este año es la de Spider-Man. Ah, sí, también yo. No tuvo nada más interesante. Pero igual, digo, igual sí funcionaría para Ralf el Demoledor, por la animación, por todo lo que se ve, sobre todo en el juego de Sugar Rush. Pues yo creo que las que funcionan más en 3D son esas, ¿no? Son las animadas o como Avatar, ¿no? Que es un montón de cosas. Así es. Pero todo el tiempo, Dread 3D también estuvo curada en 3D, ¿no? Sí, también. Pero por la violencia, ¿no? Pero ahí están mis dos centavillos de Ralf el Demoledor, señor Rijandes. Y, este, nos vamos con la segunda película. Este, antes de pasar a la siguiente película, no sé si quieres comentar algo sobre otra película que viste o ya de plano. No, ya no. Ok. No le vamos a dar difusión gratuita. No, a una película que no vale la pena. ¡Viaje de generación! ¡Viva!